En tu palo soy hijo de tu cuero Soy el olvidado en la canción del tiempo Y que se quedó de pie poniéndole el pecho No lo verás hoy sin pestre de espuma Cuando el tren se va, miro en la vía la luna Pensando tal vez que pago encuentre fortuna Y vos ves hincho cuando se parejero De mí no se acuerdan y sé que nunca me vieron Que no soy de ti, que ya no tengo remedio Y hoy el olvidado en el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Y camino hacia el sol para curar las heridas Una herida soy buscando el salario Soy un maestro de pie cuidando puchones blanco Que me adorará y dominando su pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Cuatro de pie cuidando puchones blanco Te cagón que aquí canta un argentino Y el olvidado en el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Y camino hacia el sol para curar las heridas Y el de ahogado en el mismo que un día El de ahogado en el mismo que un día Tiene todo un día Y el de ahogado en el mismo que un día Y el de ahogado en el mismo que un día